Bueno, la verdad que es algo que se puede esperar, puede llegar a pasar, pero creo que todavía es un poco prematuro pensar en ello. Creo que igual debemos de pensar más que en los compañeros que han venido, deben de adaptarse al trabajo y al sistema que el profe ha tenido. De igual manera, si el profe maneja un sistema diferente, una línea completamente diferente, tanto en lo defensivo como en lo ofensivo, tenemos que trabajarlo desde ahora. Y bueno, empezar a trabajar tácticamente ya desde ahora cualquier circunstancia que se nos llegue a presentar. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Saludos, de igual manera saludos a toda la gente de Progreso, lloro que tenemos mucho cariño. La verdad que nos sentimos muy bien, hemos trabajado a plenitud con el profe, no hemos faltado a ningún trabajo, a ningún entrenamiento. Sí que desde esa base nos hemos sentido en óptimas condiciones, pero sabemos que hay que competir al máximo desde acá, desde casa, desde cada entrenamiento con los compañeros. Y también luego pensar en lo que es la Liga Nacional y los partidos muy importantes de CONCACAF, así que hay que prepararnos al máximo. Creo que no es suficiente con lo que podemos estar haciendo en este momento, sino trabajar día a día para estar cada vez mejor. Saludos, saludos, Carlos. La verdad que lo que están haciendo los demás clubes, estoy al pendiente nada más de las noticias que ustedes mismos están proyectando. No estoy, la verdad, tanto ya profundizando en el plantel y lo que ellos estén haciendo o trabajando para el campeonato. Estamos más enfocados en lo de nosotros, estamos enfocados en el trabajo día a día con los profes, en llegar. Créeme que hay una gran competencia en el grupo y sabemos que tenemos que estar apegados a esa situación, estar listos para cualquier proyecto, cualquier idea que se presente al profe, cualquier cambio que pueda haber en una idea. Y debemos de estar en óptimas condiciones, tanto físicas como mentalmente. Además de eso, pues tenemos esta situación de la pandemia, así que igual tenemos que estar día a día pensando en ello, teniéndolo en cuenta para trabajo, para cualquier situación fuera de entrenamientos y de juegos. Así que créeme que estamos completamente enfocados en los objetivos del club.